Brodes Parental tiene todo para sus fiestas aquí haciendo una carnita doradita a ver como sale mire, ahí va, que chulada, que chulada que chulada de maíz frío, miren está súper, súper sabrosa hasta huele rico, estilo al rancho aquí estamos en el condado de Orange con la renta y venta de sillas, mesas, carpas, lonas tubos y todo lo que usted necesite para su negocio, sea de renta o sea de compra aquí haciendo carne de puerco doradita para hacer unos taquitos con puro chile y minadre, a ver si los conocen aquí no andamos que con salsas y que cilantro puro chile con carnita, vamos a ver como quedan aquí estamos en el condado de Orange para más información Brodes Parental está en el condado de Orange aquí tratando de hacer una carnita doradita vamos a irle dando vuelta para que se ponga color de hormiga mira, miren chulada de maíz prieto aquí no andamos que que no hay que comer, mira el que no come es porque no trabaja y el que no come es porque no lo hace pero miren nosotros tenemos que hacerlo a veces muchos dicen es muy caro, si en verdad es caro, todo en vento que hago sale 40, 60 dólares hasta 80 dólares por ahí vean en YouTube nuestros videos por ejemplo ahorita como es carne de puerco no gasté tanto, fueron 30 dólares y no es mucha no traje mucho pero se gasta, se gasta para estar un ratito descansando un día bonito, un rato aquí este haciendo algo, relajándose uno salir de los problemas de trabajar o de andar para arriba y para abajo hacer nuestro tiempo también miren ahí va, ahí va, ahí va creo que ahí va ahí va, ahí va eso me gusta manejarle poco a poquito porque que se vaya a coser parejito que se dore parejito miren y aquí estamos recomendando a Brodyspa Rental en el condado de Orange para más información aquí estamos hoy un día de campo aquí en la yarda al frente miren para que más o menos vean lo que es estar contento y haciendo algo 7, 14 2, 10 94 10 aquí tenemos una gran papaya que está queriendo no más que está queriendo miren 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 no más que chulada qué chulada de maíz prieto ya se está poniendo color de hormiga dijera ya mi amigo de mi rancho se está poniendo más o menos qué chulada ahí lo dejamos ahí lo dejamos el video muchísimas gracias 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 Gracias.